No se quiera ir usted para andar tanto, no ha sido una reta y sobró, y tu peculito no me está buscando, pasa con el peligro de eso que no me pienso, y con las buenas, por eso era la razón. No se quiera ir usted, no se quiera ir usted, no se quiera ir usted. No se quiera ir usted, 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 ¡Llora!